¿Cuáles son las relaciones interpersonales? ¿Cuáles son las relaciones que después de la familia son las más cercanas? ¿Cuáles se les ocurren que son las relaciones más cercanas después de la familia? ¿Los amigos? Efectivamente, uno con un amigo puede ir hasta el fin del mundo. ¿Qué más? Las negociales, muy bien. ¿Qué más? De ahí las relaciones, perfectamente leído, las relaciones intermedias. ¿Qué son las relaciones? Antes que la comunidad civil. Antes que la comunidad civil. Comunidad civil en el sentido de la sociedad. Piensen ustedes, a ver, de las personas que tengo yo cercano. Los más cercanos... Mi pelo. ¿Qué más? Los más cercanos, desde luego, desde luego, la familia. La familia, amigos, así es. Profesores. ¿Qué más? Profesores. ¿Alguien a quien escuchan todas las noches? Los vecinos. Los vecinos también son... Son los peligros pasos. Es increíble. Y mucho más en un edificio, en un edificio mucho más. Y uno, efectivamente, grandes... Si uno tiene buenos vecinos, es una bendición. Si uno tiene malos vecinos, es una cantidad de tristezas, pero tremendo. ¿Quién más? Las asociaciones a las que pertenecemos. El Club de Derecho. La Universidad también. Fíjense más. Quizás a Correa nunca lo hayan visto. El Presidente de la República. Pero el profesor de Derecho, de Teoría Fundamental del Derecho, sí. Es más cercano el profesor, cualquier profesor, que Correa. Aunque Correa puede tener con algunas decisiones, influir bastante en nuestra vida. Pero en el fondo, de cercanía. Todas las asociaciones, la universidad y después otras cosas. Por ejemplo, todos los quiteños. En muchos temas, el alcalde influye más que el presidente. Es decir, en nuestro nivel, por ejemplo, si nos arreglan una calle y hacen que no haya tráfico, me ahorran una hora de tráfico al día y yo vivo una vida más feliz. Los municipios. Fíjense, algunos tratadistas de Derecho Natural dicen que los municipios son de Derecho Natural. Interesante. Interesante. Uno dice, no, Derecho Natural parecería la familia. No, también estas organizaciones que es normal vivir con vecinos. Y de ahí también ya después muchas otras cosas. Ya es el Estado, el Estado, y antes que el Estado, la sociedad civil que conforme el Estado, el pueblo que conforme el Estado, y la comunidad de naciones. Y antes que la comunidad de naciones, la humanidad también, ¿no? Todo el conjunto de seres humanos que permiten después crear la comunidad de naciones y la comunidad intergeneracional. Esto ya es mucho más amplio, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo más natural de estas cosas? De todas las asociaciones, de todos los grupos personales, ¿cuáles son los más naturales? Primero, la familia. Después, la amistad, efectivamente. Los negocios. Quizás antes los vecinos. Antes los vecinos. Y también la humanidad. Quizás como las que tienen una base más sólida en la naturaleza humana. ¿Se ha entendido más o menos por qué? Y bueno, nadie puede vivir sin la humanidad. Si no hubiera un Adán, no existiéramos nosotros. Ni una Eva, ¿no? Necesario eso. Bueno. Comenzamos con las relaciones de amistad y solidaridad. Y confianza. Efectivamente. Que son esas de los núcleos más cercanos. Lo que tenemos más alrededor. Y la primera pregunta es, ¿interesa esto al derecho? ¿Interesan los amigos al derecho? De alguna manera, sí. Porque, de alguna manera, por ejemplo, si te vas a casar, uno de tus testigos muy probablemente sea un amigo. Y en un juicio uno puede decir, ese testigo no vale porque era súper amigo de tal persona. También podría haber una inhabilidad. Pero no interesan directamente la amistad. El derecho no regula. ¿Se acuerdan? Es una relación sobre lo igual. Sobre lo que debes. Sobre esto. Las relaciones de amistad no es una obligación jurídica. No yo le debo tal amistad a tal persona. Es más bien voluntaria estas cosas. ¿Sí? Es la misma preocupación que hay con Dios. Directamente no se regula. No hay una relación jurídica entre Dios y los hombres. No puede haberla. Directamente tampoco hay una relación jurídica entre los amigos. Aunque la amistad es un presupuesto para juzgar otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que hacer leyes que favorezcan la amistad. Tengo. Esto es una obligación del legislador. Es parte del bien común. Dicen que Medellín era una de las ciudades más violentas del mundo. Y un alcalde tuvo la genial idea, súper genial, que para disminuir la delincuencia, crear parques comunales. Comedores grandes, lugares donde la gente puede compartir. Entonces la gente comenzó a conocerse uno al otro. Entonces ya no es lo mismo robar a cualquier persona que uno no conoce que robar al amigo. Entonces, eso bajó bastante la delincuencia. Una de las medidas que ayudó bastante. Crear áreas comunes. Crear comunidad. Bien. Las leyes deben favorecer todo esto. Pero no es lo único que interesa de la amistad. Porque la amistad es un poco una amistad general. Una amistad general. Una confianza general. Es presupuesto de todo el resto de relaciones. Por ejemplo, las relaciones negociales. Un contrato de compraventa. Yo podría firmar un contrato de compraventa con alguna persona que yo tengo, me cae pésimo y tengo todas las sospechas de que nunca me va a pagar. No. Todas las relaciones que vienen después. O vivir en el Ecuador. No. Si yo pienso que es un país de asesinos este, me voy del país. Todas las sociedades, todas las relaciones interpersonales presuponen un mínimo de confianza. Un mínimo de amistad. En ese sentido, la revolución francesa tenía gran razón. Los valores principales son la igualdad, la fraternidad y la libertad. Efectivamente. La fraternidad forma parte de todos los valores de todas las relaciones interpersonales. Bien. Ahora sí vamos a ver unas cosas más interesantes. Dentro de las relaciones de convivencia, vamos a ver. Relaciones de confianza es aquella donde una persona confía a otro. ¿Qué otra hará o dará algo? Por ejemplo, quien falta un deber de confianza, comete algo grave. Si esa confianza se la ha dado por medio de un contrato, ya es una injusticia en derecho. ¿Qué confianza se puede dar por medio de un contrato? ¿Han escuchado la frase de los jugadores que llegan a la gancha? Dicen, el entrenador me ha dado la confianza esta vez. Efectivamente, no puede traicionar al equipo. ¿No? O también el contrato de mandato. ¿Ya han estudiado contratos? ¿Ya han estudiado el mandato? ¿Tú? No. Hay un contrato que está muy regulado en el Código Civil, que es el de mandato. Yo le doy una cosa para que haga otra... Le pido a una persona que haga una cosa determinada. Que vaya y en mi nombre firme una escritura pública. Eso, si hace otra cosa, me ha faltado la confianza. La confianza sí que está mucho más regulada por el derecho. Y hay un contrato, efectivamente, que está regulado. La confianza se puede generar por contratos, como el contrato de mandato, o por actos. Y aquí hay una doctrina que yo la estudié mucho más tarde en la carrera, pero que al menos van a tener una noción. Si yo soy el Estado y le hago participar a cinco personas en una licitación. Pero yo ya sabía desde el principio a quién le iba a dar el contrato, porque es mi amigo, mi amigo del alma. Y a los otros cuatro les hago hacer todo esto y que inviertan en presentar propuestas y todo esto. Y a uno le digo, bueno, tú ya lo tienes casi ganado hasta el final, solo que tienes que invertir un poco más y todo esto. Y a la final, yo con cualquier excusa me quito esto. He generado una cantidad de expectativas y el otro ha comenzado a hacer todas las cosas como si... Incluso al otro le doy el contrato por equivocación, ¿no? Y después le digo, no, te caíste porque hiciste mal esta cosa. Uno dice, y declaro nulo todo el proceso por otra cosa y más bien le doy a este. Le he creado una serie de expectativas, le he hecho crear una cierta confianza con mis actos. ¿Se entiende esto? Y él ha hecho todo esperando que yo actúe en buena fe. Y yo no me puedo beneficiar de mi dolor. No, nadie se puede beneficiar de su dolor. ¿Se acuerdan de este dicho? Es exactamente esto, ¿no? Si una persona con sus actos hace que otra persona espere algo, sería ilegítimo quitarle eso, esa confianza que ha tenido en nosotros. Sigamos con esto, el consejo. Los simples consejos que se dan, por ejemplo, a los amigos, no generan responsabilidad. En general. Si no, cuando se los da de mala fe. Si yo voy a engañar con un consejo, sí. O cuando me han pactado, ¿no? Es decir, si me piden el consejo como abogado, yo tengo que decir algo mucho más serio. ¿Sí? Ahí hay una responsabilidad mayor. Bien. Todo lo de las relaciones de confianza, esto lo verán parte en el civil. Aquí tendrán una introducción a todo eso. Las relaciones de benevolencia. Y las relaciones de amistad. Entonces, aquí se trata todos los contratos gratuitos. Las gratuidades. Las cosas que yo hago simplemente por los ánimos más nobles que yo pueda tener o por alguna razón extraña, ¿no? ¿Son válidas? Pues parece que son válidas. La gente puede dar donaciones. Esto es una cosa normal, ¿no? La gratuidad es hacer, beneficiar o dar algo sin esperar nada a cambio. Obviamente, si yo espero que haga una cosa, ya no es gratuidad, ¿no? Quien recibe una gratuidad. ¿Esto genera obligaciones jurídicas o no? Esta es una cosa interesante. ¿Qué cosa de jurídica hay en las gratuidades? Hay miles de gratuidades. Por ejemplo, perdonar es una gratuidad. Ya hemos visto que el perdón tiene un estatuto jurídico determinado. Pues sí. Primero, la misma dar algo gratuitamente es un contrato. Yo hoy te regalo mi carro, Katy. Mi letrero para comenzar la clase. Tendrás que practicar más. Pero aquí viene lo interesante. Sí crea una expectativa. Crea dos tipos de expectativa. Primero, en que no se comporte mal la otra persona. ¿Sí? Si yo le regalo el carro, al menos espero que no hable mal de mí y todo esto. ¿Sí me explico? Al menos que no lo utilice, lo choque y todo esto. Bueno, efectivamente. Bueno, aquí hay gratuidades contractuales y extracontractuales. Esto ya lo pueden ver, ¿no? Adquiere un deber indeterminado de gratitud. Quien recibe algo adquiere un deber indeterminado de gratitud. No se sabe cómo se va a pagar, pero hay que pagarlo de alguna manera. El principio de reciprocidad se basa en esto, ¿no? Es decir, si yo te he regalado un pedazo de tierra, siendo yo Ecuador y a Colombia, Pasto en concreto, yo al menos espero que no me hagas la guerra. Sería contrario al principio internacional que me hicieras la guerra. Al menos tú tendrás que comportarte bien en futuras situaciones. Y probablemente yo tenga una expectativa de derecho de que en una situación parecida tú te comportes de manera igual conmigo. El principio de reciprocidad. Viene la misma pregunta. ¿El principio de reciprocidad se puede exigir obligatoriamente? ¿Otra respuesta? Sí. ¿Otra respuesta? Sí, o sea, depende. Por ejemplo, buena fe de los contratos. Principio general de reciprocidad. Depende. Depende. ¿Qué es el principio general de reciprocidad? Bueno, es un valor. Toda persona humana tiende a ser recíproca por naturaleza. Quien ha dado gratuitamente espera recibir lo mismo gratuitamente. Es decir, no crea un derecho, crea una expectativa de derecho. Esto es interesante. No hace un deber de dar exactamente lo mismo en una misma situación. Salvo que medien en algunas pautas. Por ejemplo, que se haya estipulado en un contrato la reciprocidad. O en un pacto internacional. O en una constitución. Nuestra constitución, por ejemplo, del 78 decía se puede obtener la doble nacionalidad solo cuando hay reciprocidad. Es decir, si el otro país me permite tener dos nacionalidades yo a ese país le permito que sea una persona alemán y ecuatoriana al mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea, cuando yo lo escribo en un pacto, si yo escribo en un contrato, por ejemplo, laboral, todas las cosas que yo te ayude, pues tú me harás una ayuda semejante. Si yo trabajo por ti una hora más, tú también trabajas. Yo qué sé, una cosa así. Pues bien, cuando está por escrito. ¿A qué se obliga? Pues a dar exactamente lo mismo, según el principio de reciprocidad, cuando las circunstancias son exactamente iguales. Por ejemplo, lo típico de películas, ¿no? Yo te salvé la vida, ahora te toca a ti salvarme la vida. Pero no siempre son circunstancias totalmente idénticas. A veces son parecidas. Si las circunstancias no fueran totalmente idénticas, sino similares, solo surgirán expectativas o derechos idénticos a lo dado o similares. Entonces, ¿se entiende? Habrá una analogía. No todo será igual, no todo será distinto. El principio de reciprocidad negativo es lo que dijimos. Quien no guardó la palabra no puede pedir al otro que la guarde. Eso sí está en nuestras leyes. Si yo no cumplí el contrato, yo no puedo exigir al otro que lo cumpla. Si yo contratamos una compra del computador, dedicarlo. Y yo le digo, ya, mil dólares, perfecto. Dame el computador. Pero primero dame la plata. No, dame el computador. No. Digo, si yo no cumplí con lo ofrecido, no puedo exigir que lo cumpla. Esto es la reciprocidad negativa. Quien no dio, ayudó o disculpó, tampoco puede pedir en iguales circunstancias que se le ayude o se le disculpe. ¿Se entendió el tema del principio de reciprocidad? Bueno, la amistad, aquí se dice que la amistad es un valor. La sinfonía novena de Beethoven, la han oído. Quizás no han visto la letra porque está en alemán, ¿no? Pero bueno, es un poema de Schiller. Este es famoso. El Schiller. Y las relaciones negociales. Entonces, aquí iré muy rápido con las ideas principales, pero leanlo en profundidad. Porque este es un pequeño resumen del derecho de los contratos. O del derecho de los negocios jurídicos que está en la materia. Un pequeño resumen y todas son ideas de fondo. Y creo que es de lo más importante de la carrera también, sobre todo en derecho privado. Todo el derecho privado se mueve sobre todo por la voluntad de las partes y alguna otra cosa más. Pero especialmente las relaciones negociales por la voluntad de las partes. Y el primer principio de todos es el que ya se sabe de memoria. Pacta sum servanda. Y el segundo principio de todos en este campo es... El principio general de la buena fe. La gente se mueve de buena fe. No puedes esperar de tu dolo sacar beneficio. Todo lo contrario. Todo el mundo se mueve bajo una cierta confianza en los demás. En otros códigos civiles consta como uno de los principios fundamentales. En el código español, por ejemplo. En nuestro código civil no hay una norma expresa de la buena fe. Es lamentable eso. Pero bueno. Con lo cual ponemos primero lo que es primero. Lo más importante. Requisitos para que haya una relación negocial. Entonces, aquí lo mismo. Las cuatro causas. Y esto es interesante. Y esto es interesante. Porque las cuatro causas son las que nos organizan todo la estructura de esta materia. ¿Cuál es el fin de un negocio? La causa final. La razón por la que se está haciendo. El bien común negociado. El bien común negociado. Efectivamente. El bien común del negocio perseguido. ¿Cuál es la causa material de esa relación jurídica? Material. La cosa negociada. ¿Qué más? Los sujetos y efectivamente. Y el entorno. ¿Cuál es la causa eficiente? Lo que hace nacer el negocio jurídico. Y el vínculo. No. ¿Qué es lo que hace nacer esa relación? Esa relación negocial. Aquí estamos hablando de la relación negocial. La voluntad de las partes. Yo tengo un negocio jurídico de compra-venta de computador. Con un ausente de la clase. Con. El momento en que los dos decimos. Sí, te compro a mil dólares esto. ¿Sí? Muy bien. De ahí. ¿Y cuál es la forma? De la relación. La forma. Es el contenido del contrato. Entonces puede ser un contrato de compra-venta, puede ser de alquiler, de leasing, de mil cosas. Esa es la forma del contrato. ¿Sí? Ahí está el contenido, el vínculo jurídico o la relación creada por las partes. Y de cada uno de estos vamos a dedicar un capítulo. Y al final hablaremos cómo se extinguen los negocios jurídicos. Las causas materiales, pues son el sujeto principal. También puede acudir el mandatario como si fuera el principal. Y un garante, el que garantiza las obligaciones. La subrogación también. Bien, alguien puede subrogarse, por ejemplo, en la deuda. Esto es una cosa, otra parte. Aquí estamos viendo quiénes pueden ser los sujetos de la relación negocial. ¿Puedo yo intervenir directamente en el contrato de compra-venta? ¿O puedo mandar a Pablo, que me represente, porque yo voy a estar de viaje, entonces él paga y recibe el computador? ¿O después de, si fuera, por ejemplo, que yo pago en 10 años, con una cuota de 10 dólares cada mes, por ejemplo, no sé, yo puedo después vender ese computador a Cati? No, a Marcelo, que siempre me dice que sí. Él dice, sí, 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 por supuesto. Y le dice, pero bueno, tú pagas lo que me queda por pagar. Entonces, ¿qué va a decir? Sí, 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 sí. Entonces, fantástico. Él se subroga en mis derechos y en mis obligaciones. Él comienza a utilizar el computador y también se subroga en las obligaciones de pagar 10 dólares mensuales. ¿Se entendió? La cosa debida también se analiza. No existe un contrato sin una cosa, ¿no? Tiene que haber una cosa material o inmaterial, etc. Bien, esto nomás. La causa final del bien común negocial. Las partes deben de moverse a favor de ese bien común. Esto es una... La causa eficiente. ¿Cuándo hay contrato? Yo aquí ya es... El contrato es la causa eficiente del negocio jurídico. O ese acuerdo de voluntad, o esa voluntad, ¿no? Cuando hay un acto de voluntad de todas las partes, que sea conocido o pueda conocerse por todas las partes, que tenga una causa lícita y que verse sobre un objeto lícito y posible. ¿No les recuerda esto a lo que vimos en el matrimonio? ¿Cuándo hay contrato de matrimonio y vimos más o menos todo esto? Efectivamente, porque el matrimonio también es un contrato. Que necesita todo esto. Necesitamos conocer lo que es el matrimonio para poderlo celebrar. Que haya una causa ilícita. Típica cosa que se pregunta muchas veces, ¿no? Yo firmo con una banda un contrato de guardar secreto de todo lo que se hace ahí y de ir a matar a todos los que dan el examen parcial tarde. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese contrato me coge la policía. ¿Yo tengo deber de secreto? No. ¿Yo tengo, más fácil, ¿tengo deber de matar a Antonella? No. No. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El objeto o la causa? ¿La causa? ¿Cuál fue la causa? ¿Terminar con aquella gente que siempre da tarde los parciales? ¿La causa? No sé si es tan... Bueno. ¿Es que el objeto es el bíblico? ¿La causa? Sí. Hay parte de la doctrina que confunde ambas cosas. Y dice, la distinción es un poco... Bien. Yo creo que hay alguna distinción si esto lo ves como la causa motiva, lo que me motivó a esto. Bueno, eso lo entrarán a ver a su debido momento. Pero esos son los elementos esenciales. ¿Qué tipo de negocios requieren? ¿Qué conocimiento se requiere por el negocio? Yo debo de conocer muchísimo, poco o nada. Dependiendo del negocio. Bueno, si es una compra-venta de un pasaje, un conocimiento mínimo basta. En cambio, si yo me comprometo a construir una bomba nuclear, yo tengo que conocer muchísimo más. Tengo que tener mayor conocimiento de qué implica todo eso también. Igual, no es lo mismo comprometerse para el matrimonio. El matrimonio porque es un contrato cuasi evidente que casi todo el mundo conoce. Alguno no lo conoce. Que comprometerse para un leasing financiero, ¿no? De titularización de activos. Estos dos contratos requieren conocimientos muy especiales. Y el conocimiento de las partes y la forma, ¿no? Al principio, la forma, bueno, los negocios tienden a formalizarse de algún modo determinado. La autoridad puede exigir ciertas exigencias formales. Por ejemplo, para vender inmuebles en el Ecuador, ¿qué hace falta? ¿Qué formalidad? Escritura pública. Si yo le vendo a Antonella Doménica un terreno, firmamos en un papel cualquiera, ¿qué pasa con ese contrato? Mi casa. Es como si no existiera en el Ecuador. Porque el legislador ha exigido esta formalidad aquí. En otros países no es exigible la escritura pública. Es como si no existiera. No he hecho la forma de vida, ¿no? La causa formal. ¿Estamos hasta ahí? Hay formalidades esenciales y formalidades accidentales. Lo esencial es aquello sin lo cual no existe. Principio de proporcionalidad negocial. ¿Qué opinaría en un negocio donde yo digo, metámonos a una rifa, cada uno va a pagar 10 dólares para esto, y si gana, yo me llevo el 70% y ustedes se llevan el 30%? No, pero es mucha plata. ¿Vas a ganar 10 veces lo que gana? ¿O 100 veces? Una diría, no es justo, no es justo, no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque es justo que quien participó en las cargas y riesgos participe a sí mismo en los mismos beneficios en proporción. Debe haber una cierta proporción entre las cargas y los beneficios de las partes. No es justo que alguien lleve todas las cargas y otro lleve todos los beneficios. Debe haber una cierta repartición proporcional. Salvo en los negocios a título gratuito. Si yo regalo todos mis bienes a los pobres, no puedo anular ese contrato por ser desproporcionado. Porque es a título gratuito, justamente. ¿Se entendió? Yo creo que este es sencillo. Eso es justamente lo que diferencia a los contratos sinalagmáticos de los contratos gratuitos. ¿Cuáles son los contratos sinalagmáticos? Esos. Sí, donde cada uno da algo más o menos proporcional a cambio de algo similar o del mismo valor. En cambio, en el contrato gratuito solo una parte da. La otra recibe y quizás se configura en todas las organizaciones, lo que hemos dicho. Bueno, las causas. Esto, si han estudiado esa primera parte de la materia de la actuación jurídica, esto va a resultar bastante sencillo. Toda la parte de la extinción y todo lo otro. ¿Por qué terminan? Aquí está la cláusula rebus sic estantibus. Efectivamente. Y la cláusula frangenti fiden, defraudado al otro, violado del acuerdo. Y otras más. Esto pueden leerlo. Hay muchos aforismos, como se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el derecho romano desarrolló muchísimo esta parte. Hay partes que el derecho romano no desarrolló. La propia intelectual no la tocó. Aquí había alguna cosa de respeto a los bienes y otras cosas. Pero, en cambio, todo el tema de contratos lo desarrolló enormemente. Y entonces, ¿cómo se paga? ¿Cuándo se paga? Todo esto está súper. Prácticamente copia todo esto de aforismos. Quien paga mal, paga dos veces. Ese todavía está en el español. ¿Lo han escuchado? Quien paga mal, paga dos veces. ¿Qué significa eso? Solo para poner un ejemplo del pago. Si yo tengo que pagar un impuesto y me equivoco de ventanilla y voy a la superintendencia y pago ahí, no se entiende pagado el impuesto. Porque tengo que ir al SRI a pagar el impuesto. He pagado mal. No se entiende. 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 Gracias por ver el video.